¿Pero usted cree que David Choquehuanca ha sido relegado de este gobierno? Yo creo que algo debe hacer, por lo menos debe alcanzar algo, un papel que está anotado en Aymara. Claro, como no estamos ahí adentro, no sabemos, pero yo creo que debe hacer algo, le sirve algo, creo, a este gobierno de Lois Arce. ¿Qué debería hacer don David Choquehuanca? Un hombre que de alguna manera en la campaña fue crítico a todo lo que se hizo durante los 14 años. ¿Sabes qué? Él tiene que ponerse pantalón, tiene que ponerse fuerte, con carácter, hay que tener cojones para enfrentar esa élite que maneja. No, no estar ahí agachado, no podemos, ¿por qué agacharnos? Porque ellos son extranjeros, son coloniales que vinieron a nuestro país, nos han explotado, nos han discriminado racialmente, ya es hora, es tiempo que nos alcemos, que nos levantemos, que enfrentemos, que lo echemos de cerebro a cerebro, y eso es lo que buscamos nosotros. En el valle, en el altiplano, en el oriente, en las yugas, en la ciudad, en tu casa, en tu oficina, donde quiera que estés, tienes que estar libre, libre de miedos, libre de presiones, libre de amenazas, libre de toda violencia.